ay que guys buenos días andamos en el rancho que es el rancho verde y como tenemos ya tenemos conos ya la ya no más nos falta poner varilla pero eso no lo da sal o ya está más o menos hasta la puerta de alcalá vales grandona y pues aquí aquí este tiene como tres pies en la fundación pues recorrimos el fence un poquito para un lado y para acá aquí andamos saludos a todos los que me dijeron pues mucha gente no puedo decir mucho pero saludos a tochos morrochos ya también aquí se está limpiando un poquillo de los alacranes porque hay alacranes vales aquí aunque no lo crean aquí en calefas y nos vamos para dentro esto es la puerta secreta ya quitamos esa esa lona miren como hay mucha agua ahí está el balcón para la serenata vamos a poner este gar canaleja miren 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 aquí ya pusimos la mesita digo la gallina miren ya ya está el el patiecito ya esta ready to go, vamos a ponerle ahora este un papel, le dicen bichitin, es para protegerlo mas del agua, ahi estan los chalanes listos, aqui vamos a hacer otra forma aqui, lo cemento, vamos a quitar esta madera, vamos para arriba para que miren, no te caigas Leo, despues se va a hacer una sliding door ahi, y este va a ser otro balcon, vamos a reparar todo eso de alli, poner aqui una fecha, y cositas por el estilo iguales, pues ahi esta, como bueno, el progreso, esta la puerta ya tiene su motor, ahi arriba esta un ventilador, para hacer corriente, ok guys, pues saludos a todos noroches, y vamonos a darle, traer en calor, bye bye bye